Bienvenidos a una nueva emisión de Clima 24-7, son las 7.54 de la noche y vamos a actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Tuvimos una tarde soleada en gran parte de la subregión y empezamos este reporte con la vista hacia el occidente del Valle de Aburrá. Fue las condiciones y estuvieron un poco más nubladas sobre el occidente de Medellín y allí se presentaron algunas precipitaciones al occidente de Medellín y también inclusive en algunos sectores ubicados al sur del Valle de Aburrá. Pero esas lluvias las revisaremos en breve, pues primero vamos a revisar cómo están ahora las temperaturas en los diferentes sectores del Valle de Aburrá. Empezamos por el norte, donde se registran 24 grados centígrados, seguimos hacia el occidente de Medellín, San Javier y Altavista están con 21 grados. Hacia el centro de Medellín encontramos temperaturas un poco más altas, 25 grados en el centro de Medellín, Las Palmas está con 23 y el Parque Biblioteca España está actualmente con 22 grados hacia el oriente. Las temperaturas más frescas a esta hora, en este momento Santa Elena está con 13 grados y Piedras Blancas con 15. Terminamos este recorrido por el sur del Valle de Aburrá, Itagüe está con 22 grados centígrados. Revisaremos entonces la imagen del radar que nos muestra esas lluvias breves, pero que se presentaron sobre todo en el sur del Valle de Aburrá, en algunos sectores de Caldas. Vemos esas manchas verdes que nos indican lluvias de leve a moderada intensidad, fueron lluvias que se desplazaron rápidamente por el suroccidente de la subregión. También cubrieron algunos sectores del occidente de Medellín y no está de más, entonces no olvidar estas lluvias muy ligeras y muy cortas que también se presentaron en el municipio de Barbosa, en el norte de la subregión, pero se disiparon totalmente para eso de las 5 de la tarde. Revisaremos entonces cuál es el registro actual. La última imagen del radar nos muestra que en este momento no hay lluvias sobre el Valle de Aburrá. Revisaremos entonces también cómo se ha comportado la nubosidad en las últimas horas sobre Antioquia. Y esto gracias al infrarrojo que nos muestra que en las últimas horas las nubes han tenido una mayor altura en la atmósfera, por encima de los 5 kilómetros, pero con el transcurso de la tarde esas nubes se han ido desplazando hacia el occidente del departamento. Revisemos entonces cómo está el Valle de Aburrá. Y a esta hora encontramos unas condiciones mucho más despejadas, nubes que apenas alcanzan los 2.000 metros de altura. ¿Y cuál es el pronóstico entonces para las próximas horas? Lo revisaremos a continuación. De acuerdo con el sistema de alerta temprana, se espera una probabilidad de lluvias inferior al 30% en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y si avanzamos un poco más para mañana, en las primeras horas del día, también se esperan condiciones muy similares. Recuerden que nosotros estaremos actualizando todos estos datos en tiempo real a través de nuestras redes sociales. No se pierdan detalle de todos estos datos en nuestras redes. Y por supuesto, nos encantaría conocer sus fotografías de cómo están esas condiciones en los diferentes sectores que ustedes encuentren. Buen descanso y buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!